Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una novela, una trilogía en realidad, pero en principio la primera, que es la más importante, una novela decimonónica que crea un personaje inolvidable y entrañable y muy recordado del topo, me refiero a Tartarín de Tarascón de Dodé. Alfonso Dodé es un escritor francés provenzal, de la Provenza, que nació en 1840 y falleció en 1897. Él era de una familia que había tenido mucha influencia en las capas más elevadas de la sociedad francesa, de la monarquía y de todos los ministerios, etc., caída en desgracia. Entonces él, que tenía más hermanos, se dedica a la enseñanza y a leer. A él le gusta mucho leer, es un niño que no es muy de ir para acá y para allá y correr y tal, igual, y lee. Va leyendo, va leyendo, va leyendo y va haciéndose una cultura. Tanto así que él dio muchísimos años clases de humanidad, de lo que sería lengua y literatura, pues como profesor. Se siente inclinado por las letras, entonces empieza a escribir una serie de cosas, empezando por unos textos autobiográficos. El ejemplo más clásico es Poquita Cosa. Voy a hablar siempre de las traducciones en español, porque si no, entonces ya nos vamos a... Fue autor de relatos, el libro más conocido de cuentos es Cartas desde mi Molino. Fue haciendo una serie de... Sobre todo hizo mucha narrativa de costumbre, costumbrista de la Francia del momento, en especial de la Gasconia y de la Provenza, y su último libro, Recuerdos de un hombre de letras, bueno, donde un poco volvía al principio a la autobiografía, de Poquita Cosa, que era bastante autobiográfico, sino del todo, para hacer una especie de recensión de lo que ha sido su vida y su escritura. Sin duda, el personaje más famoso y su novela más conseguida, es Tartarín de Tarascón, de 1872. Tartarín de Tarascón genera un personaje, crea un personaje, y una corriente que, bueno, que es muy importante. O sea, la historia de Tartarín yo creo que es muy conocida. Es un señor que reside en un pueblo de Mediodía, de lo que se llama el Mediodía francés, se llamaba, ahora no sé cómo se llamará, donde es un pueblo peculiar, que se llama Tarascón, que existe, que existe además este pueblo sobre esto, ahora comentaremos alguna cosilla. Es un pueblo peculiar que pasan cosas, pero y él va tenido por un héroe. Aquí tengo, antes de que se me olvide, el libro, Obras maestras de la literatura universal, este tomo de 1964, de una editorial, pone, OMLU, Obras maestras de la literatura universal, al fondo de Saima, Tartarín de Tarascón, Tartarín en los Alpes y por Tarascón, porque son las tres novelas protagonizadas por Tartarín de Tarascón y por Tartarín y en parte por su pueblo. Bien, ahora iremos una por una, empezamos por Tartarín, como digo, donde además descubrimos este pueblo. El pueblo de los cazadores de gorras. ¿Por qué los cazadores de gorras? Pues porque eran muy aficionados a la caza. Todo el pueblo ese, los hombres, se sobreentiende. Hay que entender que estamos hablando de 1872, cuando se publica el libro, pues allí las mujeres no tenían demasiada importancia, ¿verdad? O sea, incluso ni aparecen de forma muy tangencial y muy poco. Entonces, aquí son cazadores. Pero resulta que son tan buenos cazadores, que en toda la región han aniquilado toda la fauna que había. Ya no queda ni un solo animal. ¿Y qué cazan? Sus gorras. Son los cazadores de gorras, pues cogen la gorra, la tiran todo lo lejos que pueden, pam, 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 y empiezan a dispararle. El que más agujero lleve la gorra, es el que gana. Y el campeón siempre de todo era Tartarín. Era el que más agujero siempre se hacía en la gorra. Bien. Este señor tiene su casa hecha como una especie de recreación rocambolesca de todo lo exótico que a él se le ocurría. O sea, por ejemplo, se habla de que hay un baobab en una maceta. Hay plantas extrañas por allí. En las paredes hay flechas envenenadas, que eso, aparte de que no se puede tocar porque te puede envenenar, para él son armas desleales, porque va desde lejos y tal. Bosquetones de todo tipo, trabucos, pistolas, cuchillos, sable, machete, cantidad de armas puestas por ahí. Él es un héroe. Además, es que es un personaje curioso porque él no miente con intención de mentir. O sea, es un personaje que evidentemente no dice la verdad. Pero no dice la verdad, pero él se cree que es la verdad. O sea, él, por ejemplo, dice que ha ido a pelear con los no sé qué en tal sitio. En este pueblo había un señor que había sido un militar, pero de baja estofa, bravida, un tal bravida, era una fiera bravida, que diría el chiquito, que era de intendencia, que era el que iba dando las botas a los soldados, las camisas, tal y igual. Con el tiempo ya se le considera comandante bravida. El comandante había llegado a lo más alto en el ejército. Es mentira, tampoco, tampoco era verdad. Bueno, pues este señor es el que un poco hace que vayan surgiendo los rumores de que Tartaní ha hecho cosas que en verdad no ha hecho. Y él termina creyéndoselas. Entonces, de pronto, llega al pueblo. Ya no pasan cosas, no lo voy a contar todo aquí, pero si alguna de las cosas más conocidas, llega al pueblo una especie de zoo ambulante, un circo, con animales. Y hay allí unas focas, y hay un no sé qué, y hay unos pájaros, y hay un león. Y el león ruge, y se impone todo el pueblo, se queda sobrecogido. Y Tartaní, que para eso es el héroe, yo quiero matar un león. Yo quiero cazar un león, y punto. Bueno, empieza a decirlo, empieza a decirlo, empieza a decirlo, porque además que sucede una cosa. Que en el pueblo, dicen una cosa, era un pueblo que se conoce que se debía andar a morir mucho, porque decían una cosa, y le iban dando vueltas, le iban a engrandecer, bueno, o sea, por ejemplo, decían, igual yo un día me tiro por una chimenea. Iban diciendo, no iban diciendo, que hasta el punto de que, ya le estaban incórdiosos, oye, ¿qué estabas esperando? Que dijiste que mañana te iba a tirar por la chimenea. Y el pobre tío tenía que hacer lo que, pues esto es un poco igual. Pues yo quiero cazar un león. Y entonces el tío se va informando de los leones, va viendo. Dice que es que vivían en Argelia. No sé por qué en Argelia había leones. No en Nigeria o en Kenia, no, en Argelia. Vale. Y el pobre tío, más, porque el tío lo decía, pero ya lo iba dejando caer, ya se lo olvidaba, y venían los demás y se lo iban recordando. ¿Y cuándo vais a cazar león? ¿Cuándo vais? El tío ya no me queréis dejar de comer. Y entonces decide ir. Entonces se va en un barco, lleva todo su armamento, sus cosas, y un gorro, un kefir de estos rojos, que en el barco se va mareando. Y el kefir le sirve para echar las potadas, para dormir encima, y llega hecho un burruño, un higo allí. Bueno, la cuestión. Conoce a una especie de príncipe, que es un señor que es un estafador, que es un engañabobos, que es un tío que va viendo de los demás, del cuento. Aunque también en la historia tiene bastantes momentos oportunos. Bueno, y en el género llegan allí y de pronto ve un león en la calle. ¡Uf! ¿Qué es esto? Y era un león que iba con un platito de madera en la boca, porque era ciego, y lo usaban dos negros que había allí, dos mendigos, para pedir. Y el pobre noquio, ¡oh! Sin ver nada, con el platito, para que le echaran dinerito. Cuando el tartarín lo ve, sé que lo quiere cazar. Bueno, los negros aquellos, ellos lo echan de allí, él se va por otro sitio, se encuentra, se pierde, se encuentra con el príncipe, el príncipe lo rescata. Dicen que ya, porque le han dicho que no hay leones, que ya no quedan leones allí. ¿Cómo que no? Yo lo llevo estando de leones, el príncipe. Efectivamente, hay un león, le dispara, y resulta ser el león ciego aquel de antes. Cuando llega al pueblo, con la piel del pobre león, ¡oh! Porque la piel se la ha mandado al Bravida. ¡Qué Bravida! Es muy importante. La piel se la había mandado, para que, y cuando llega allí, lo acogen como un héroe, que es el matador de leones. Y entonces, él ya queda allí, y él vuelve a creerse. Toda esta mitología heroica que están contando. Tartarín de Tarascón es una novela peculiar, es muy divertida, es una novela, en su momento, a los de Tarascón, que es un pueblo que existe, en verdad, no le hizo ni pizca de gracia. El tío no ponía ni aparece por allí, porque es que le cascaban. Tanto así, que el personaje no se iba a llamar Tartarín, se iba a llamar Barbarín. Pero resulta que en el mismo Tarascón había una familia que se llamaba Barbarín. Y como usted le ponga ese nombre, lo denunciamos y vamos a tener razón, porque es nuestro nombre. Y le tuvo que poner otro nombre que es Tartarín. Pero todas estas cosas que va metiendo de la gente del pueblo, que van exagerando, como van haciendo lo de las gorras, los cazadores de gorras, es que parece una cosa maravillosa, los cazadores de gorras. Es que... Y es un libro explícitamente deudor, pero que en mi opinión no le alcanza ni a la suena de zapatos, del Quijote de Cervantes. Él, todo el rato, el Dodet, todo el rato, nos va emparejando el Tartarín Quijote y el Tartarín Sancho. El Tartarín Quijote... ¡Aventuras! ¡Quiero salir a cazar! El Tartarín Sancho, qué cómodo estoy en mi casa, frente a la chimenea, con mis pantuflas puestas y tomándome un refrigerio muy agradable. El Tartarín Quijote. Voy a ir a pelear con ese. El Tartarín Sancho. Uy, ahí hay follos, me voy a ir por el otro lado, no sé a qué me metan a mí también por el medio y te engasarán. Y un poco así. Pero claro, o sea, es indudable que Dodet admiraba al Quijote, admiraba a Cervantes, pero en mi opinión yo creo que se quedó un poco en la estructura superficial, que arañó muy poquito en la cosa, se quedó con lo más evidente, con lo más infantil y es lo que traslada aquí. Tanto así que el Tartarín Tarascon muchos años ha sido considerada, como tantas otras grandes obras de la literatura universal, ha sido considerada obra para niños, obra infantil. Y yo creo que no lo es, porque es que los niños no pueden entender determinadas cosas, a no ser que tengan unos conocimientos enciclopédicos de lo que es el Medida Francés, de lo que es la Provenza, el Tarascon, todo esto. Bueno, la cuestión, que este libro, Tartarín de Tarascon, el primero de la trilogía, funciona estupendamente, va viendo, va intentando otras cosas, pero no consigue el éxito que consigue con Tartarín. Y en 1885 recupera a su héroe para hacer Tartarín en los Alpes. Es que esto es muy cómodo porque es un volumen, lo que pasa es que no se ve nada, hay que abrirlo para ver lo que pone fuera, pero en un volumen vienen los tres y está muy bien, y además está muy bien traducido. Es una traducción, vamos a decirlo, ya que lo estamos comentando, porque es que está de prólogo de Juan Francisco Torres, prólogo de A. Torres. Pues A. Torres. Tartarín en los Alpes que acontece. Bueno, pues están allí en el mismo pueblo aquel y hay que, claro, espoleados por su héroe, por Tartarín, hay que buscar aventura, hay que buscar desafío y que no se le ocurre nada mejor que irse a los glaciares de los Alpes a escalar allí, a vivir, a encontrarse con el Yeti, a resistir avalanchas, a estar allí con, ¿cómo se llama?, con escaladores y haciendo las peripecias que se supone que se hacen en estos sitios. Allá que se van, pom, 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 y que se encuentran con un hotel de lujo. Al sitio donde van había de todo menos escaladores, había gente que hacía bromista, había gente del bombibank, gente de dinero, tal, un hotel de lujo, entonces, ellos esperaban que allí llevaban las mochilas con las tiendecitas de campaña que no fueran tampoco, que fueran muy gruesas para que no entrara frío, pero que no fueran muy grandes porque si ponían mucho a lo mejor se iba para abajo el hielo y se iban al fondo o yo no sé qué historia. Entonces, claro, el contraste es una, así como el otro, pues es un personaje, una historia sobre un personaje, esta ya desvió un poco, es una un poco de crítica hacia el turismo que a finales del siglo XIX ya empezaba a crecer, a hacerse un elemento importante y que parecía como que lo invadía todo. Entonces, en un lugar como en la, me diría francés, como en la Provenza, tan tradicional, tan respetuoso y tan amante de todo lo que ha sido la historia de ellos mismos, que parece que no salen de la concha nada más que como los galápagos, nada más que la cabecita, pues de pronto las invasiones turísticas, claro, cambian el colorido, cambian la estructura, quieren cambiar costumbre, etcétera, etcétera. Esto era un poco una crítica a aquello, es decir, una cosa tan inexpugnable como el último resquicio de hielo de los Alpes, el más lejano, el más elevado, el más, pues resulta que allí se encuentran en un hotel, allí van buscando aventuras y lo que se encuentran es comodidad más que lo que tienen en casa y gente que está allí pues muy a gusto, nada de pasándolo mal con los piolés, allí no, no, están allí muy bien, esto es lo que pasa en, bueno, es otra novela, es una novela que un poco mantiene al personaje, no alcanza la altura del Tartarín, porque Tartarín el personaje es muy bueno y el Bravida también, pero en esta ya pues es más colectivo como es la peor de las tres pero también está la tercera novela que es de 1890, siete años antes de fallecer, Alfonso D., que por Tarascón, por Tarascón es un el declive del héroe, o sea, aquí pues lo mismo que antes, ya que está aprovechando la presencia del gran héroe Tartarín de Tarascón en su pueblo, Tartarín, porque están en Tarascón, y viendo las influencias que está habiendo y de que en la vida es cada vez más anodina y más insípida, deciden hacer una gran aventura, que es que irse al lugar más inexpugnable del mundo que en su caso piensan que es Australia y fundar una colonia que se llame Puerto de Tarascón, Puerto de Tarascón, donde serán universalmente famosos, mundialmente admirados por crear aquello en aquel sitio y por todo lo que piensan que van a hacer. Allá que se van, a Australia y toda la, bueno, antes de salir todos los obstáculos que les presentan, todas las situaciones que se les van oponiendo para al final llegar a qué, pues a lo inevitable, a la decadencia, al abandono y al olvido del personaje que termina pues muriéndose, como lógico y natural. En fin, Tartarín pues le dio mucha fama, le dio mucho dinero y le dio mucho prestigio a Dodé y quiso darle un final acorde, coherente con todo lo que estaba, con todo lo que venía de antes, con el Tartarín y con Tartarín en los Alpes. A mí es una novela, la tercera, que es completamente prescindible. La primera es muy buena, la segunda es decorosa y la tercera es casi casi mala. En cualquier caso, fue el gran héroe de este personaje, ya digo, él pretendió, y en Francia siempre se ha hecho el parangón como que es como un Quijote y Sancho de Francia. O sea, sí, se lo quiere así o como se le quiere expresar, ¿no? O sea, se le tiene la precia y la admiración, pero luego, a nivel literario, a nivel de profundidad, a nivel de alcance, a nivel estructural, interno, no hay punto de comparación. O sea, es una cosa, si es que, hombre, el parangón que el otro era las camaraderías y esta es la heroicidad, pero claro, esta es la heroicidad, pero es que se ha ido aquí, o sea, no es toda la complejidad que hay debajo y detrás del Quijote, ¿no? En fin, es que el Quijote es inigualable, es la obra maestra, quizás más grande de la literatura universal, narrativa. En teatro tendríamos a Shakespeare. Pero bueno, en fin, no me enrollo más. En cualquier caso, Tartarín de Tarascon es una novela, ya digo, muy divertida, que se puede seguir recomendando las otras, algo menos, pero también es interesante por conocer lo que el autor pensó y cómo fue el declive del personaje en la mente del propio Dodés. Pues por eso está esta trilogía que hemos querido hoy refrendar aquí de alguna manera. Pues nada más, si te gusta y si te interesa le das al like, si ves que le puede interesar este u otros vídeos de los que vamos haciendo y de los que haremos a gente de tu alrededor y de tu ámbito, pues se los recomienda, si eres tan amable, que nos viene muy bien. Y nada, para otro día. Un saludo. Gracias.